Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora vamos a trabajar el programa Photoscape. Vamos a conocerlo. El programa Photoscape es un visor y editor de imágenes que te permite organizar y hacer una edición fotográfica. Añade marcos, corrige defectos, recorta la imagen, aplica efectos. O sea, le hace una gran mejora a las imágenes. Entonces, vamos a conocerlo el día de hoy y vamos a llegar a desarrollar, en este caso, un marco parecido a este de aquí que estás viendo en pantalla. Vamos a hacer algo similar a este trabajo. A esto en Photoscape se le llama mosaico y así es que vamos a utilizar esa herramienta para poder hacerlo. Entonces, para eso también necesito descargar imágenes que también ahora se te va a enseñar. Muy bien, entonces, a ver, para eso me voy aquí al ícono de Photoscape. Si lo tienes en el escritorio, ahí está el ícono. Le vas a dar un doble clic para poder abrir el programa. ¿Correcto? Si no lo tienes aquí, te vas al menú inicio. Ok, te das para acá. Y aquí vas a buscarlo. ¿Correcto? Y vas a escribir Photoscape. Y acá lo enteremos también. Fíjate. Aquí se encuentra y aquí también le das un clic para que tú puedas abrir el programa. ¿Correcto? Si no tienes el ícono y el acceso directo ahí en el escritorio. Entonces, vamos a ingresar. Le damos doble clic. Ahí está cargando. Una vez que ingresamos, te va a mostrar justamente la ventana principal. ¿Ok? Entonces, esta ventana principal, de alguna manera, tiene unos íconos alrededor de manera circular. ¿Correcto? Como lo puedes apreciar. Entonces, cada vez que ejecutes el programa, se te va a mostrar la misma ventana. Pero, aunque la posición de los íconos, se puede elegir. ¿Ok? Entonces, esta ventana siempre se va a mostrar cada vez que arranques el programa. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos aquí en dos formas. Tenemos, de manera circular, edición, visor, procesador, mosaico, mural, GIF animado, impresión. ¿Ok? El cual también lo tienes aquí, en la parte superior. ¿Eh? Acá tienes visor, tienes editor, tienes procesador, tienes mosaico, mural, GIF animado e impresión. Entonces, ahí los tienes. Entonces, tú puedes trabajar ya sea en estos íconos. ¿Correcto? Ingresando directamente con estos íconos. O, yéndote también aquí, a esta barra superior. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a empezar a utilizar alguna de estas herramientas. Para eso, pues vamos a nosotros tener primero que tener imágenes. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a guardar. Nos vamos a internet. Y vamos a escribir en internet la contaminación o contaminación. ¿Correcto? Y te vas a ir aquí, a la opción que dice imágenes. Le das un clic aquí, y vas a descargar las imágenes de contaminación. Ya vamos a hacer un mosaico de contaminación. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué manera vas a utilizar? Fácil. Obviamente, le haces un clic en las imágenes que estás viendo en pantalla. ¿Ok? Le damos dando un clic. Vamos a darle un clic a uno de ellos. A ver, a este de acá. Le damos un clic. Y aquí, en esta imagen, le vamos a dar un clic derecho. Y te vas a ir a la opción que dice guardar imagen como. ¿Ok? Aquí. Guardar imagen como. Y ahí vas a darle clic y te va a aparecer una ventana. A ver. Derecho. Guardar imagen como. Te aparece una ventana. ¿Ok? Y guardas la imagen. Yo le voy a llamar acá imagen 6. Así le voy a llamar. Este nombre le voy a poner. Y lo guardo. Ya tengo varias imágenes guardadas. Solamente estoy haciendo el trabajo para que ustedes sepan cómo guardar las imágenes. Tú vas a guardar como mínimo 5 imágenes. ¿Ok? Entonces, lo guardo. Listo. Ya lo guardé. Y ese es el procedimiento que vas a utilizar para poder guardar las imágenes que quieras. ¿No? Cerramos aquí en esta presentación, esta vista previa. Y sigues buscando otra imagen. ¿Correcto? Haces clic en la imagen. Acá a la derecha. Nuevamente clic derecho. Guardar imagen como. Ya ese es el procedimiento para poder guardar imágenes. Listo. Entonces, ya tengo las imágenes guardadas. ¿Ok? Ahora, lo que vas a hacer tú es buscar esas imágenes para poder insertarlas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, nos vamos a ir a esta primera opción que dice Visor. ¿Ok? Vamos a ir a Visor. Aquí, ya ingresé. Ya estoy en Visor. Y fíjate que automáticamente aquí se va directamente a esta opción que dice Imágenes. ¿Ok? Acá. Acá está Imágenes. Vamos a darle un clic aquí en Imágenes. ¿Correcto? Fíjate que hay un signo negativo aquí y un signo negativo por acá abajo. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer que aparezcan los signos positivos. Si aparece el signo negativo es que se despliegan las imágenes. O sea, quiere decir que si tengo una carpetita acá con el signo positivo y yo le hago clic en la carpetita. La carpetita, pues obviamente significa que dentro de esa carpeta hay más carpetas. Hay otras sus carpetas. Por eso es que tiene un signo positivo. Y esto se convierte en negativo. ¿Correcto? Cuando yo le doy clic aquí en la carpetita, en el signo más. ¿Ok? Se despliega. Te muestra el contenido. Ya, a ver. Vamos a ver. Si yo le doy clic acá en el signo negativo, fíjate. ¿Ok? Se muestra solamente la carpeta principal. Entonces, yo he creado una carpeta. Vamos a fijarte también. Vamos a hacerte mostrar. Yo he creado una carpeta. Dentro de la carpeta Imágenes, yo he creado una carpeta llamada Contaminación. ¿Correcto? Y ahí dentro de esa carpeta he guardado mis imágenes de internet. Entonces, esa ruta la vas a tener tú. Si la guardas en el escritorio, abre el explorador y busca la carpeta Imágenes. Mira, así ve. Vamos a ver. Abre el explorador acá y busco la carpeta Imágenes. Busco acá. Acá dice Imágenes. Mira. Acá está. Dice Imágenes. Busco esta carpeta. Le doy un clic allí. ¿Ok? Y aquí creo la carpeta Contaminación, tal como te lo estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creas una carpeta? Fácil. Acá arribita dice Nueva Carpeta. Haz un clic aquí. Y creas la carpeta. ¿Correcto? La otra forma. Clic derecho. Nuevo. Y Carpeta. ¿Correcto? Y creas acá. Contaminación. Yo le voy a poner Contaminación 2. Ya está. Listo. Y aquí es donde vas a guardar tus imágenes. ¿Correcto? Que vas a descargar de Internet. No te olvides entonces. Ya dentro de la carpeta Imágenes vas a crear una carpeta llamada Contaminación y pues vas a guardar ahí tus imágenes. Muy bien. Listo. Entonces, a ver. Yo entro a la carpeta Contaminación. Le doy un clic en Contaminación. Y fíjate, aquí están mis imágenes que yo he guardado de Internet. ¿Ok? Entonces, estamos dentro de la opción de Visor. ¿Correcto? Dentro de esta pestaña. A ver. Aquí estamos. ¿Ok? Estamos dentro de Visor. Y está mostrando todas las imágenes. Entonces, aquí en esta opción de Visor de Photoscape, permite ver las imágenes que se encuentran en tu computadora ordenadas por tamaño. ¿Ok? ¿Se puede cambiar la orientación de cada imagen? Bueno, si es necesario. Pues, ¿no? Entonces, aquí te lo muestran por tamaños, ¿no? En el orden de tamaños. Entonces, vamos a ver. Si ponemos el puntero, fíjate. ¿Cuánto pesa? 113.5, ¿no? ¿Ok? Acá está el peso. 113.5. Vamos a ver cuánto pesa el siguiente. 52.3. Mira. Menos que el anterior. Vamos a ver cuánto pesa el siguiente. Vamos a ver. 88.9. Vamos a ver cuánto pesa el siguiente. 113. El siguiente. 562. El siguiente. 151. El siguiente. 118. Entonces, aquí también te lo puedo ordenar por tamaños. Si es que tú quieres organizarlo por tamaños, lo puedes organizar. ¿Correcto? Entonces, también puedes cambiar la orientación de cada imagen si es necesario. Entonces, a ver. Dentro de esta herramienta de visor, vamos a conocer aquí algunas herramientas dentro de este espacio. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas de, en este caso, de visor? Seleccionamos una imagen. Vamos a seleccionar una imagen cualquiera. Esta de acá, por ejemplo. Ahí está la 1. ¿Ok? Y fíjate, aquí abajo, se van a activar ciertas herramientas. ¿Ok? A ver, te lo voy a ampliar. Ahí está. Ahí están las herramientas. Cuando selecciono una imagen, se van a activar estas de acá, se van a activar. Cuando selecciono las imágenes. ¿Ok? La primera es presentación. Así se llama esta primera. Este primer botón. La segunda es para pantalla completa. La tercera es información, simplemente. La cuarta, esta de acá, es para eliminar la foto. Este ícono, ya sabes para qué es. Para imprimir. Y estos dos es para girarlo, ¿no? Para girar, en este caso, la imagen. A ver, vamos a ver. Si yo hago clic aquí en presentación, fíjate. Aparece presentación. ¿Correcto? Como una presentación de PowerPoint. Entonces, te muestra todas las imágenes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, presiono la tecla escape para salir de allí. Acuérdate, tecla escape, la pequeña ES, esta tecla. A ver, la tecla escape para salir de la presentación. Ya, no te olvides esa tecla que se encuentra en la esquina superior. En el teclado, se encuentra aquí arribita. Aquí se encuentra la tecla escape. ¿Ya? Presionas para salir de la presentación. Ahora, la siguiente es para ampliar. Si yo he seleccionado esta de acá, la número 1, fíjate, la pongo en toda la pantalla. Presiono la tecla escape también para salir. Nuevamente. ¿Ok? Luego, si yo quiero, puedo eliminar también justamente eso. Por ejemplo, la 6, voy a eliminar. Hago clic en la 6 y elimino, ¿no? Fíjate. Ya se eliminó la imagen. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, selecciono nuevamente la número 1 y esta opción es para hacer la impresión. Si yo doy clic aquí, aquí me va a mandar a las herramientas de impresión, como tú observas aquí al lado derecho, ¿no? Como herramientas de impresión. ¿Ok? Entonces, seguimos en el visor, seguimos acá. Y estos botoncitos es para girar. Si tú te fijas aquí, al hacer clic, fíjate cómo va a girar. En este caso, la imagen. ¿Ya? Fíjate, mira cómo está girando la imagen. Voy a girarla más. También voy a darle clic también ahí. Voy a seguir girando. ¿Ve? Fíjate. Cómo está girando. Acá tú puedes observar, acá hay una vista preliminar también. ¿Ok? Fíjate. Entonces, estos botoncitos es para girar tanto a la derecha como para la izquierda. ¿No? En sentido horario y en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces, esos son los botones para poder girar. Entonces, ahora, acá también hay algunas herramientas, algunos botoncitos. ¿Correcto? Esta primera de acá se llama carpeta de favoritos. ¿Correcto? Vas a alojar en este caso, en alguna carpeta llamada favoritos, vas a alojar en este caso tus imágenes. Las flechitas que ves aquí es para actualizar, parecido al internet cuando tú actualizas, ¿no? Cuando gira. Igualito gira también, actualiza en este caso esta área de trabajo. Y la nueve, en este caso, esta de acá es el explorador. Entonces, yo ingreso aquí al explorador. Mira, ven. Le doy clic aquí para poder ingresar al explorador. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está este botoncito para ingresar, actualizar. Le damos clic acá y le da refresca, ¿no? Actualizas. Y ahí está, ya actualizas justamente todo este panel de aquí. Clic aquí en carpeta, en la estrellita, te va a votar a favoritos. ¿Ya? Entonces, aquí lo puedes añadir, ¿no? Puedes añadir todas estas imágenes a la carpeta favorito. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se observan estas imágenes y pues obviamente alguna de ellas también en algún momento vamos a trabajar. Ahora, ¿qué otra pestaña vamos a conocer? Nos vamos a la pestaña mosaico. Aquí. Ok. Acá, arriba. Observamos. Aquí. Y vamos a ingresar dándole clic allí. Si te fijas aquí, aparecen tus imágenes, en este caso, de la contaminación que hemos seleccionado, que está acá. Y aparecen este tipo de mosaicos. Ahora, aquí a la derecha vas a encontrar muchos mosaicos diferentes. ¿Correcto? Al hacer clic en uno de ellos, aparece ese mosaico, esa forma. ¿Ok? Fíjate, acá con esto puedes alejar y acercar. ¿Correcto? Con la vista previa. Con esto de acá puedes alejar y acercar. ¿Ok? Entonces, tiene varios mosaicos para poder añadir fotografías, ¿no? Como si fuera un álbum de fotografías. ¿Ok? Entonces, al colocar el puntero en uno de ellos, aparece su nombre. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a poner el puntero por acá. Vamos a ver si se puede mirar. A ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver entonces. Cada uno de ellos tiene un nombre. Si tú le das, simplemente pasas el puntero, dices down12. ¿Correcto? Si yo voy bajando, acá el nombre es layer base a 3. Y así cada uno tiene un nombre, ¿no? Que está en inglés. MyB08 como unos códigos. ¿Correcto? Entonces, cada uno tiene un nombre. Entonces, vamos a buscar uno que tenga una compartición de 2 por 3. Esta de acá. Así más o menos te lo voy a dibujar. Que tenga esta forma. Así. ¿Correcto? Así. Ya vamos a buscar una de ellas. Entonces, vamos a buscar el de tipo derecho, 2, 3. ¿Correcto? Right 2, 3 en inglés sería. ¿Ok? Entonces, ya estamos en Ray, mira, ¿verdad? En R. Ray. Ray M. R. Vamos a ver. Ray 2, 1. Algo parecido. Este de acá es algo parecido. Vamos a ver. Estos son parecidos, ¿no? Estos dos son parecidos, ¿verdad? Aquí te das cuenta a lo que quiero yo. Estos dos. Entonces, voy a ver el Ray 2, 3. A ver. Este es el Ray 2, 3. Y este es el Ray 2, 3. Ah. Entonces, voy a seleccionar el Ray 2, 3. Le doy clic aquí. Y fíjate, esto es lo que quiero para hacer mi mosaico. Entonces, ya acabo de seleccionar el tipo de mosaico que quiero para mi trabajo. Ahora, vamos a buscar las fotografías. Estas fotografías, para colocarlas acá, simplemente las puedo arrastrar. ¿Correcto? Las arrastro. Voy a arrastrar aquí, así. La 1. La 2. La 3. La 4. Y la 5 por acá. Ya está. Fíjate, ¿ves qué fácil? Es fácil acá y rápido. En este caso, carga las imágenes. Entonces, ahora, si hago clic aquí, esas imágenes yo las puedo mover. Simplemente haciendo clic en cada uno de esos cuadros, yo puedo ubicar la mejor, en este caso, parte de la imagen. Si tú arrastras, mira, así de esta forma, mira. Entonces, tú ve qué parte quieres de tu imagen colocar. ¿Correcto? Entonces, ya tú decides, tú puedes ampliar. Ese es el tamaño real de tu imagen, no puedes reducirla. ¿Correcto? Al tamaño, justamente, se encuadra al tamaño del cuadro, en este caso, de alto. ¿Ok? Pero sí puedes ampliarlo para ver. Entonces, puedes mover tú, de tal manera que la parte en que quieres que salga justamente en tu marco, va a salir. Entonces, tú lo puedes mover. ¿Correcto? Igual pasa acá. Si tú quieres mover, ya este tamaño es máximo. Si tú quieres, lo puedes ampliar. Y puedes colocar la parte que de repente quieres que salga, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de esa manera, acá lo ampliamos un poco más y colocamos lo que quiero que salga, ¿no? Puede salir esto de acá, esto de aquí, qué sé yo, no sé. Entonces, tú ya decide de acuerdo a la imagen, ¿no? Tú estás diseñando, ¿no? ¿Ok? Acuérdate de eso, ¿no? Tú estás haciendo el creativo aquí. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo lo voy a dejar de esa manera. Entonces, tú ya sabes lo que puedes hacer con ello. En este caso, con las imágenes. Ahora, ¿qué puedo? Si tú ves este bordecito de color verde alrededor, si te das cuenta, este bordecito de color verde, que es el fondo, lo puedo cambiar de color aquí, donde dice fondo. Entonces, aquí puedo cambiar de color el fondo. Entonces, puedo cambiar ese marco a un color, no sé, vamos a poner un azulito. Ahí está. ¿Correcto? Clic en la flechita y puedes tú cambiar el color. Vamos a cambiar el azulito. Lo voy a dejar así. ¿Ok? Muy bien. Ahora, a cada imagen tú le puedes dar, en este caso, un filtro o un marco, que se le llama aquí también. Entonces, te vas a la opción que dice marco, acá. Acá dice marco. Le vas a dar un clic aquí y vamos a buscar, ¿correcto? Esos marcos para cada una de mis imágenes. A ver, vamos a ver. Me voy a la opción marco. Y fíjate, acá tienes diferentes opciones aquí de marco. Entonces, vamos a seleccionar uno, ¿ya? Vamos a ver cuál de estas. Esta, por ejemplo, a ver, fíjate. Fíjate el efecto que le da. ¿Ok? Vamos buscando otro por acá. A ver, este de acá. Fíjate el efecto que le está dando. ¿Ok? Buscamos otro por acá. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a buscar. Este con clic. Ahí está. Fíjate. Mira el efecto que le da. El de acá. Mira el efecto que le está dando. ¿Ok? Entonces, así tienes un montón de marcos para que tú le puedas colocar a cada una de tus fotografías. ¿Ok? Ahí le vas dando los marcos, los efectos que quieres. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger algunos nosotros. ¿Ok? Vamos a escoger algunos. Vamos a escoger acá el node. Vamos a buscar aquí el red. ¿Cómo se llama este? Vamos a ver. Acá están los nombres, ¿no? Vamos a poner un round. Acá está el round 04. Round 04. Este de acá. Ahí está. Ahí se lo vamos a colocar aquí. Seleccionamos. Aceptamos. Le haremos clic en aceptar. Seleccionamos la siguiente imagen. Buscamos un Kali 05. Vamos a ver. Un Kali. A ver. Kali, Kali. Con la letra C. Kali 05. El de acá. Ahí está. Le colocamos. Aceptamos. La siguiente imagen seleccionamos. Vamos a otro marco. Y buscamos aquí otro más también. Un dot 03. Buscamos con D. Dot 03. Buscamos aquí. Dot 03. Ahí está. Listo. Aceptamos. Ahí están las. Como va quedando. Aquí le colocamos otro marco. Vamos a buscar un curve folder. Aquí así se llama esto. Con la letra C. Ok. Tú vas. Tú seleccionas el que tú quieres. Correcto. Este de acá le coloco. Acepto. Ahí está. Fíjate. Y esta última acá le voy a poner un Shadow 03. Algo así. Shadow 03. O un marco. Vamos a ver. Otro también. Un curve border. También le puedo poner. Un 06. Le puedo poner acá. El 06. Ahí está. Acepto. Fíjate. Ahí está mi diseño. De este último. Y acá. Entonces mira. Como va quedando mi fotografía. ¿No? A cada uno le voy colocando un marco. ¿Correcto? Estos son los marcos que se les da a cada uno de las fotografías. ¿No? Y cada uno tiene un diseño distinto. ¿No? Los marcos que estás observando aquí. En cada una de las fotografías. ¿Ya? Entonces. Esos vendrían a ser los marcos. Ahora. Si tú quieres acabarlo acá y guardar. Te vas a la opción guardado. Aquí. Le vas a dar clic en guardado. ¿Qué otra opción más aquí hay? Entonces. Yo no quiero guardar todavía. Quiero seguir editando un poquito más. Entonces. ¿A dónde me voy? Me voy a la opción de editar. ¿Correcto? Y cuando le doy clic en editar. ¿A dónde me voy? Fíjate. Le doy clic en editar. Y me voy a la pestaña edición. ¿Ok? Fíjate acá. Estoy acá ahorita. En la pestaña edición. Aquí. ¿Ok? Entonces vamos a editar algo más. Y aquí lo vamos a guardar. ¿Estamos? Entonces. Para eso nosotros vamos a buscar un perfilado. Acá tenemos un efecto. Un perfilado. Vamos a darle. Fíjate lo que pasa con la imagen. ¿Ya? Vamos a darle un perfilado 5. Fíjate. Como que se oscurice un poquito más. Y le damos un perfilado 9. Fíjate. El efecto de la imagen. Ya. Vamos a darle perfilado 5. Como tanto. Ahora. En este caso. Si quieres deshacer lo que estás haciendo. Acá te vas a la opción deshacer. ¿Ok? Deshacer todo. Le das clic acá. Y ya está nuevamente restablecido. ¿No? Entonces. ¿Qué te decía yo? Le voy acá a dar un clic en perfilado 5. Listo con eso. Y le voy a dar acá un efecto de película. En este caso. Vamos a darle cine alto. Le voy a dar aquí. ¿Ok? Le voy a clic en cine alto. Y este es el efecto de película. Acá. Efecto de película. Cine alto. Listo. Ahí está. ¿Ok? Ahora. Si tú quieres seguir añadiendo otros efectos. Pues acá también tienes más. ¿No? Tienes acá filtros. Por ejemplo. ¿No? Filtros de película. En este caso. Artísticos también. ¿No? Acuarela. Pluma. Mira. Entonces tú vas. Tú vas seleccionando. ¿No? Y acá puedes tú aumentar. ¿No? La intensidad. En este caso la pincelada. Tú ya deciden. ¿No? Lo cierras. Si quieres cancelar. Acá tienes diferentes filtros. ¿No? Entonces vidriera. Ahí está también. Cierras. Entonces tienes diferentes opciones para poder darle a tu imagen. ¿No? A tu diseño. Muy bien. Yo no voy a escoger. Ahí lo voy a dejar. Y voy a buscar acá un marco. Mira. A ver. Acá me voy aquí. A esta opción. Y le voy a dar un marco. Dice sin marco. No tiene marco. Le voy a dar un marco. ¿Ok? Y buscas tú un marco. En este caso para tu trabajo. ¿No? Entonces. A ver. Vamos a seleccionar uno por acá. Este puede ser. A ver. Cali 5. Ajá. Ese marco. Busco otro marco por acá. A ver. Este de acá. Entonces tú vas seleccionando los marcos. ¿No? Entonces vas buscando los marcos que te agraden. Este de acá. Por ejemplo. También. Tipo película. Ruedo de película. ¿Correcto? Este de aquí también. Fíjate. Este diseño que tenemos acá. Entonces tú vas seleccionando un marco. Para ti. No. Fíjate. Acá está como si fuera un blog también. ¿Ok? Entonces. Igual. Vamos a ir seleccionando alguno de otros. Selecciona uno cualquiera. Voy a buscar uno por acá. A ver. Este de aquí. Ya. No. Este de acá no. Este de acá. Puede ser. Listo. Justo el que quería. Ok. Entonces tú ya selecciona un marco cualquiera. Y listo. Ahora lo vas a guardar. Te vas a la opción que dice guardar aquí. A la derecha. Acá dice guardar. Le das un clic aquí. Y lo vas a guardar como una imagen. Ya. Le damos clic en guardar. Y aquí. Fíjate. Tienes dos cositas para enseñarte. Uno. La calidad. Ok. Si tú mueves. Este botón de acá. Lo deslizas. ¿Correcto? El tamaño de la imagen se va a aumentar o se va a reducir. En este caso el peso es de 120 kilobytes. ¿Correcto? Entonces yo lo voy a dejar así. Porque fíjate. Mira. Tú puedes ir bajando la calidad. ¿Correcto? De la imagen. Yo lo voy a dejar así. Porque me están diciendo que lo deje de esta manera. ¿No? Esa es la calidad en la cual estoy mirando. Si no. En este caso la calidad de imagen se va a distorsionar un poquito. Entonces le damos clic en guardar como. Aquí. Clic en guardar como. Y ya la ventana es conocida. Pues ¿no? La vas a guardar dentro de imágenes. ¿Correcto? Ya está predefinida la imagen. Y le vas a colocar acá. No sé. Vamos a ponerle proyecto. Pues ¿no? Proyecto. Proyecto. Le podemos llamar contaminación. Contaminación. Listo. Y lo guardamos. ¿Ok? Ahora sí. Terminamos acá. Cerramos el programa. Le damos clic en la X. Y listo. Ya tenemos. Ahora buscamos nuestra carpeta de imágenes. Nos vamos al explorador. Vamos a la opción de imágenes. Y tenemos acá contaminación. Aquí está. Y aquí está nuestra imagen. Que quiero mostrarles que hemos trabajado hoy día. ¿Ok? Así va a quedar. Listo chicos. Entonces. Hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que les haya gustado. Y pueden ustedes. A darle diferentes diseños a sus imágenes. Y pueden justamente hacer. Este tipo. De mosaicos.